De acuerdo, voy a cantarte una piecita, para empezar esto vamos a cantar una pieza, te lo pido por favor. ¿Qué te parece mami? Te lo pido por favor, en Salsita. Un arreglito que hizo el señor Carlos Gutiérrez Pituza, Salsa de la Buena. Nos vamos con esto. Que quiera bailar le doy premio, todos los que bailen tienen premio. Verdad, pero con pareja, no podemos bailar solas. No me dejes ir solo, necesito de ti. Y tú me sabes bien guiar, y tú me sabes bien cuidar, todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar, todo lo que haces por ti, todo lo feliz que soy, todo este grande amor, solamente con mi vida, de mi vida, de la doy. Pero no me dejes nunca, 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 lo pido por favor, mujer. Y tú me sabes bien guiar, y tú me sabes bien cuidar, todo lo haces muy bien tú. Ser muy buena, ser muy buena, ser muy buena es tu virtud, como te puedo pagar, todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este grande amor, solamente con mi vida, de mi vida, de la doy. Pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor. Oye papá. Solución. ¡Ay papá! Pero no me dejes nunca, 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 nunca me dejes, nunca te vayas, te lo pido por favor, yo quiero ser el duende de tu almohada. Pero no me dejes nunca, 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 nunca me dejes, nunca, nunca, nunca me dejes, 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 nunca me dejes Por favor, sueño contigo, amor Te invito de la orquesta La Solución para todos ustedes Arreglo del señor Carlos Gutiérrez Pitusa